Los que están haciendo el acuático los estoy descubriendo. Oh, tanqueados, todos, tanqueados. Escesivos, esperen, esperen a todos, esperen a todos. Tanqueen cerrados. Todos, todos, todos. ¿Quién tiene herramientas para abrir? Yo abro, yo abro. ¿Quién tiene para abrir? Aquí en este mapa no se puede hacer manzanita ahora, ¿cierto? Mucho oro, toma eso. Tienen dos arriba. No me dio una mierda, me dio una espada. A puro hook, tenemos dos. Tenemos la absorción, tenemos las dos manzanas y el hook. Es como si tuvieramos un... No, no, se metan a la primera, hermano, cuando la avisen. Avisen y yo puedo repotear otra vez. Vayan abriendo esto para que sea la próxima que hiciera. Vayan abriendo esto para que sea la próxima que hiciera. Ya, no va a ser la región. Se callao. Dejen diamantes. ¡Abradlo! 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 Métanse todo, métanse todo, métanse todo. Métanse todo a la izquierda, 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 a la izquierda. ¡Para adelante, para adelante! ¡Para adelante! ¡Para la izquierda! ¡Dale! ¡No está el cagón, Nico! Estamos ganando, D1. Salte, 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 salte. ¿Te quieren meter a la perecho o? No, no, no. ¿Peliamos algún tipo? No tiren, cae hermano, venga, venga Tirense, por el mismo lado Tranqui, tranqui Pusharon, pusharon ellos Putee, putee, putee Adelante, adelante No calen, encima hoy Por favor hermano, los que dijeron Los amarillos no calen Estabamos ganando Buenas, buenas Donito Agarran su meta, agarran el meta Si, tapen y tapen Ahora no vuelvan a dar pvp Tapen, tapen, tapen Pica, pica, pica Piquen, 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 diamante Deja una full Están adelante, están llenos de tanques Dejen los tanques atrás mano, dejen los tanques atrás Cuidado, cuidado Ahí se escapaba Ayuda a escapar al... Jale uno, jale uno, jale uno Salud, salud Tengo muchos tanques Tengo muchos tanques Tengo muchos tanques Poteo atrás, poteo atrás Poteo, chico, poteo Poteo Atras wey, aquí Jale uno Jale, jale Jale, jale Jale, jale Que se nos dan la vuelta Lo puchean ustedes hermano Solito y el gaming vengan a potear Sacan nomas, sacan nomas, sacan nomas Se le va a ir la velo en cualquier momento Si no se potearon Poteo en bolita velo, poteo ahí Poteo en bolita velo, poteo ahí Ahora, ahora, ahí Poteo un poco, poteo un poco, poteo un poco, poteo un poco acá Salte, 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 salte Salte, salte, salte No, se metieron, se metieron, se metieron, poteo Poteo un poco, poteo un poco, poteo un poco Ese wey me mató de espalda Ah, ese es Fett, Fett, Fett ¿Por qué no le puedo pegar? No, ahora son más, eh Poteo, ahora son más, eh Poteo, 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 manda dos, manda dos, manda dos, manda dos Poteo, poteo, poteo Da lo mismo, wey, si ya era ya Si ustedes querían puro salir de esto Vayan, vayan, vayan Vayan a estar con el speed a miss Vayan a estar con el speed a miss Van por Sky Van por Sky, van por Sky Vayan, regresemos, no? Mándame cuatro, escúchame que ve Mándame cuatro, mándame cuatro Yo estoy entendiendo Ven Pero, ¿nos vienen a nosotros? No, al verde hermano Pero, yo no veo ni un skypo, man No, estoy seguro o no estás subiendo todos los gapeos Eh, vi, vino un gapeo de KLG Me dio Lo tanqueo, lo tanqueo ya, venga Venga, venga, lo poteo, lo poteo Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Yo pico, yo pico, yo pico, yo pico Yo pico Y en que lado nos están atacando a nosotros, Wank? El mano está subiendo los gapeos del skate de ellos Al de ellos, bocón, al de ellos Speed, speed, speed Speed, speed Speed, speed ¿Qué sky conecta con nosotros enfermo, culeado? Yo ya tengo la gente en medio Yo ya tengo la gente en medio Vos estas entero cagado el mate y que sky conecta con nosotros Que sky conecta con nosotros Mándame foto a ver Que sky conecta con nosotros Tengo 26 diamantes Tengo 26 diamantes Llévenlo Llévenlo Tírame en la ronda Yo lo llevo Mano alguien puede ponerse a sacar niveles al tiro para comenzar a sacar Tengo 2 rondas 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 No puedes dar Es que estan picando en el oro de los verdes Esa es buena Esa es buena SP No hermanos entres en picar diamantes De hecho 2 mas vayan a sacar niveles Para que vayan sacando a gapear al tiro 2 nos sacamos 2 nos sacamos Vale Vale Vayan todos si van a ir van en grupo Nada mas Fulcorita Me queda una ronda Aguanta Los que vayan muriendo suban Les doy tank y una gaples Y van a mid Pero no no Poteo No no puedo no puedo Tengo una ronda Corran No mueran con su tanque Me lo dropeo Ay marica Buena buena Y ahora como quiteo Cámbiate la full Ahora me robé una tambien Toma toma Yo tengo aquí tengo poti ¿Puedes ayudar tu poti o no? No puedes quitear speedy Ya entonces vengan sudan 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 Donde estas Que pajaro Takense abajo 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 No tres esperas No tres esperas Aquí Takense Takense 2, 2, 2, 2 de frente a Dara rapid, 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 rapid Está alfastado creo Si, si si Estan muriendo tambien Van a correr van a correr Se dice que van a marpear a Vario Se dice que van a marpear Se dice que van a marpear a Vario Ese tiene efecto no tiene efecto ¿Qué hace que hace? ¡Buena murio murio! Nerpeo, nerpeo Me la vuelo Tomo, tomo, tomo Lo dropee yo, raza Está rota, está rota Bueno, si no me la pongo, yo pico Atrás, pa' atrás, pa' el Bobby Y pica, pica, tú, Speedy Tú dedícate a picar Mano, los que están muriendo Suban, suban Los potines, los potines, los potines Los que mueren Tanque suban, suban, suban Los que mueren, suban rápido Vienen, vienen, vienen Vienen todos, vienen todos Salgan, salgan, salgan Salgan, salgan Por más Gapples nos platamos de vuelta Yo digo, eh Salgan, salgan, si, es que ya no hay muchas Gapples por manos No, no, si fuese igual Tango Vuelvan, 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 no mueran con tanque Yo tengo 5 Gapples Front con Capra, todo para eminuarse Pero... Yo con Gapples, vuelo así Speedy, Speedy, cuánto diamantes ficas hoy Tengo... Ahí mismo, under, deberían de organizar Speedy o no Si no, tenemos muchas Gapples Pásamelo, Speedy, pásamelo, yo encanto una Gapples Tengo todo lo demás de la Gapples Si, pero si se... ¿Se que está ahí? Toma, toma, toma Vaya, vaya, a mil, vaya a mil Acá abajo, abajo, todos, abajo, todos Porque se van por arriba, abajo todos No, pote estoy en otro Poteo 3, poteo 2, poteo 1 Poteo 2, poteo 3 Agárrate la Gapples Toma, toma, dice, baja esto a la Gapples Tienen mas rondas, no... Tengo 3 Hay una banda de azules Dáselo a camper Pico yo Pico yo Pico yo Azules arriba Se devuelven un par Cierrele 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 Poteame Poteame Venga atras Poteame El pie está más atrás Se plantaron estos, se plantaron y están con casco de hierro Están con casco de hierro Dale, 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 dale Hay uno que está en dos cuartos de hierro Tienen que Tienen que Pegó el No, pero eso No, pero que shush Si, si, creo que vamos a tratar de quitar Quité, quité Yo puedo quitar Quité y se lo sacamos Suban, suban rápido Hay más gapli porque con la segunda tanque Me tiran en la esquina Poteame, lo caco, lo caco, poteame, lo caco, poteame Estoy gapliado, estoy gapliado Y saben que tengo dos gapliados Si, si, pero Es que estamos picando Y tenemos muchos ataques, pero lo que falta son gapliados Una ronda a Milo, una ronda a Milo podemos sacar ¿Tiene otras 10 gapliados más? Con 10 gapliados más los sacaron Lo caco tiene un ataque Te lo saqué, te lo saqué, te lo saqué Oh hermano, di mi vida por el speed Ya me da una tanca Si, pero si Potealo, caco, potea Uh, se gaplió, se gaplió Speed, tu tienes que quedarte solo nomás Escucha, hermano Vayan bajando, escucha ¿Cómo te mato? Oye hermano, tienen que subir O sea, me gaplié pero me mato con efecto Crispy anda a pedir una gapliada abajo Ponete el ninja y anda a pedir una gapliada Delegardo, delegardo, pídele Mantraen el imitador Si, si uno va por detrás se los hace mierda Venga, 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 venga Speed, venga, venga, venga No me des potis, no me des potis Ah, bueno Que son allá Ahí se anda a pedir una gapliada igual abajo Estás encantando dos lados Cuidado con el kit ese que te intercambian Pero necesito que estés traspasando todo el rato los diamantes Pide alguien que te ayude con eso Que venga, que ven el zengue o alguien con el... Si, pero tiene... Pásame los diamantes, pásame los diamantes Toma, toma, toma Alguien tiene que ir a dejarnos los diamantes Yo voy a buscar los gapliados Tú, eh, vaya Elotes, Aizen Y... Vete, vete, vete Se están pasando ¿Dónde nos están pasando? Van a llegar, van a llegar No hay espada a subir hermano Hay espada Y Sosa, y Sosa Vayan abajo, vayan abajo a pedir una full diamante Hay full diamante Vayan, vayan, vayan a pedir Capo, tienes gapliado, Capo, tienes gapliado tú, ¿no? ¿Cómo? Tú tienes gapliado Capo Es un pelotudo este Llevo diamante y tengo oro, eh Es sumogólico No pone el agua, boludo ¡PONE EL AGUA! No, el defensa es sumogólico, boludo No sé quién es pitch Cuidado, cuidado, cuidado No hay caretos buenos para abajo ¿Por qué no están...? ¡Está campeado! ¡Está campeado! ¡Está campeado! ¡Está campeado! ¡Está campeado! Llevo 30 diamantes, oye ¿Quién tiene niveles? Nadie tiene niveles ¡Sigue pulgando! ¡Sigue pulgando! ¡Deja que lo siga el Capo! No, no, Mike, no tengo kit pa achesear Pásame los diamantes Baja, baja, baja Baja, baja Capo, pero... ¿Dónde estás ahí? ¿Cabra alguien? ¿Tiene diamantes? O sea, niveles Yo tengo el guardián Tengo el guardián yo Voy peinterno, voy peinterno ¡Sigue pulgando! ¡Sigue pulgando! ¡Sigue pulgando! ¡Sigue pulgando! ¡Sigue pulgando! ¡Tengo 10 segundos de efecto! ¡Tengo 10 segundos de efecto! No más, Capo, no puedo ayudar No puedo ayudar Ah, sí ¡Vente, pateo! ¡Sigue pulgando! ¡Ya voy, 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 voy! ¡Estoy insipto! ¡Estoy insipto! ¡Estoy insipto! Ya, quité, quité, nomás, Capo Porque yo me comí mi... Mano, los que... Los que le mandé a pedir full diamantes ¿Quién tenía niveles? 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 No, no, no Ven, baja, baja Ahí se tenía niveles, ¿estuvo? No, no, no No sé cómo le dicen No, me está... Me está dando otro... Ya, quité tú, quité tú nomás Quité tú, quité tú Quité por tu cuenta Si, no puedes morir, vos Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad Soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor Pagame los diamantes, mejor No te sigue, no te sigue nadie, no te sigue nadie No te sigue nadie, no te sigue nadie Quité, guapo Qué bueno que es Ey, hay sin cheating, hay que tirar Nosotros, nosotras, nosotras, nosotras ¡Están pregados! ¡Entren! 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 ¿Qué se creen estos tipos? Te배amos Hermano Hagan... Escucha, ustedes hagan gapear a los Juegos Y se van Véñense, siguen los gapearse Si siguen los gapearse, váñense Son muchos en Skype Pero hermano, hay gente que se está cayendo Pero por eso, vayan a matar a los que se están cayendo Lo estamos haciendo gapear a todos los que se están cayendo Lo estamos haciendo gapear a todo, todos los gapeados ¡Eh! Uh! Ah, que tiene para el chapear ¡Cayó otro! ¡cayó otro! ¡cayó otro! ¡cayó un ta' arriba! ¡Los matás, los matás, los matás! ¡Los matás, los matás! ¡Nooooo! ¡Segupleo! Vente avance, si se le caplan, vente avance Cuidado, cuidado, los espacios, cuidados, cuido abajo N enacto el siguiente ¡Speddy toma las footage! Arriba, arriba Potea otra! Deja otra, potea otra cabajo ¡No cortes! ¡No cortes! ¡No sale, no sale! ¡Cierra, no sale! Tengo uno, han quedado todo Pelo tablo, lo tablo hermano no se centren en uno, vayan a hacer gapear a los demás igual botea por speedy culeo estamos como 5 la idea es que no se centren en uno hermano se cayó otro hermano deberían de botea speedy culeo abajo abajo se le rompe el amor a ese tipo botea 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 culeo fue el que entraron culeo pimo jajajaja culeo se cayó otro me cameo una sola ronda culeo culeo ¿Quién tiene una ronda? Aprovechen, aprovechen Se tira a principal, se tira a principal Uno se tira a principal ¿Llego? Sosa Sosa esta campeado Yo tambien En una ronda nomas Dale 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 Me agarro, me agarro, me agarro Se campeo otra vez, se campeo otra vez Se le rompe el caco, se le rompe el caco No tengo el fruto Otra Mablo, se ha comido 5 No, no, no Encierra el resto Ven, ven, ven Alguien que esta arriba Buena, buena elote Trata de romperle elote Trata de romperle elote Poteen aquí No tiene gaple Le llevo pos Lo tenemos gackeado Hermano no se centre No tiene uno Si no esta atacando mas weones Ahi lo tiré, lo tiré Tengo cuatro gackeado Tengo cuatro gackeado Aquí atras, atras Tira te romper esas cosas tu Uno que potee, uno que potee, uno que potee en un Uno que potee en un Uno que potee en un Tiene potee en un ¿Tienes potee en un No ha pasado Dame una gaple, dame una gaple Dame una gaple, dame una gaple Potea grifp, botea, lo tengo, lo tengo Acá acá, juntes, juntes Se tiran, se tiran, se tiran, se tiran Se tiran, se tiran, se tiran Oh, me grabé todo el... No, 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 no Bajaron dos, bajaron dos, bajaron dos Bajaron todos Suban con bloque, la muralla no importa, no suban por entrada No suban por entrada Solo me quedo un agaflo Bajan a Lenzo, bajan a Lenzo ¿Tení bloque? Lukaku, ¿tení un bloque? No, sí, sí, tengo, tengo, tiro Tira, me tiran, me tiran Y sacan el agua No, me tiraron a mí, boludo Hijos de puta No, solo una banda bajo Lenzo Sí, son de emoción Va o no hay gol Va, va, a ver si me alcanzan a tiranima No me dejan, me tiran, me tiran ¡Dropila, dropila, dropila! ¿Tienes potty de acción? No, 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 no No me mataron No me mataron Lo voy a llamar acaplo ya Ya Surre, perro, que no tengo acaplo Hice lo que se pudo Hice lo que se hizo, cabrón No se pueden quedar estáticos, hermano No, no, no No tienen potty aquí, ¿eh? ¿Ahí sin creepy? Están aguantando los que más pueden abajo, ¿eh? No, no No, no No había malgados Mi sangre Oye, es un número de tanque, por favor No tengo acaplo No, 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 no el sepiste atrás Ahí es un número de tanquecito ahí Ahí es un número de tanquecito ahí, ¿eh? Sí, ahí es un número de tanquecito ahí, ¿eh? Otra por el video No tenemos que salir su base o que sea No tenemos que salir su base o que sea